Para la seguridad de la población, vamos a instalar cámaras en nuestro municipio y vamos a invertir 400 mil quetzales para este proyecto. También para los deportistas de la cancha de baloncesto, vamos a estar iniciando en los próximos días y vamos a invertir 600 mil quetzales. Vamos a mejorar el sistema de agua de Cantón Oriente. Han habido algunas dificultades y vamos a invertir 300 mil quetzales. Restauración del tanque público. Vamos a invertir 200 mil quetzales. Hay un proyecto que quedó inconcluso y nosotros asumimos esta responsabilidad. El barrio Los Coyotes, como conocemos, hemos avanzado y hemos concluido esta fase. Pero nos falta conectar paraguas pluviales de Secopa y las manzanas 9, 10, 13 y 14. Vamos a iniciar próximamente y vamos a hacer una inversión de 1 millón 800 mil quetzales. La perforación de un pozo mecánico, porque debemos de reforzar este servicio para el pueblo, vamos a invertir 1 millón 200 mil quetzales. Vamos a mejorar también nuestro mercado con 300 mil quetzales. Mejoramiento del calle Cantón Poniente con 350 mil quetzales. Estos son como ejemplos nada más y surgirán más proyectos. Déjenme decirles que hay identificados por lo menos 50 proyectos para el área rural. 50 proyectos, más los que he mencionado ya les estoy hablando de alrededor de 60 proyectos. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de ustedes, queridos vecinos, autoridades locales, todo es posible. Alguien se preguntará, ¿por qué tantos proyectos? Porque hemos sido transparentes y eficientes con esta gestión municipal. Y se ha dicho también, cualquiera que tenga dudas, están las puertas abiertas para que ustedes puedan corroborar la inversión que se ha hecho durante estos dos años de gobierno. Quiero dar una información y algunas recomendaciones. Queridos alcaldes auxiliares y alcaldesas, haremos reuniones periódicas con ustedes y también con los consejos comunitarios de desarrollo. Estaremos celebrando actividad como el año pasado. La MUNI me llega en los diferentes sectores, en el sector 2 y el sector 1, para que ustedes ahorren tiempo y podamos llegar allá con ustedes, trasladando todos los servicios acá de la municipalidad en lugares, en una comunidad estratégica. También, debo decirles que la municipalidad, a través de su servidor y el consejo municipal, tiene la competencia, tiene la facultad para las convocatorias de reuniones de trabajo. Más no así, algunas organizaciones les podrían hacer invitaciones, que es diferente. Las invitaciones ya a ustedes, si quieren participar, enhorabuena, y si no, pues ya será disposición de ustedes. Pero las convocatorias, únicamente, lo puede realizar la municipalidad. También, personalmente, daré audiencias, suplicándoles, que ustedes las soliciten, con un tiempo prudencial. No quisiéramos caer en el error, como decía cierta persona anteriormente, vino a dejar la nota, a las 9 de la mañana, y quería audiencia a las 4 de la tarde. No es posible, tenemos que coordinar también nuestra agenda, queridos auxiliares, y alcaldesas auxiliares. La información es esta. Dentro de 8 días, celebraremos la primera reunión, a las 9 de la mañana, aquí, en el gimnasio municipal, queridos alcaldes auxiliares, para darles mayor información, de la dinámica de trabajo, que estaremos realizando, en este año 2014. Quiero culminar, en esta bonita mañana. Le pido a Dios, en primer lugar, temor hacia Él. También quiero pedirle a Dios, amor al prójimo. Queremos como amigos, como hermanos, como compañeros de trabajo. Le pido a Dios también, salud, fuerzas, humildad, voluntad, y sobre todo, sabiduría, para servir mejor, y guiar correctamente al pueblo, al pueblo, Batsum, Batsum de mis recuerdos. y pedirles también a ustedes, queridos amigos, líderes, sus sabios consejos, que esto nos ayudará, a mejorar, el servicio, para cada uno de ustedes. Espero, que Dios nos bendiga, en este año, que Dios nos cobije, con su santa bendición, y espero que el dos mil catorce, sea lleno de paz, de bendición, y de desarrollo, para nuestro municipio. Un abrazo para ustedes, que Dios nos bendiga, y siempre ánimo, y estamos siempre, al servicio del pueblo de Batsum. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Ha sido la valiosa intervención, del distinguido ciudadano, Mardoqueo Nkash Sakash, máxima autoridad, de nuestro municipio. El ser humano, debe ser agradecido, y el que es humano, agradece. Corresponde, en esta oportunidad, las palabras, de agradecimiento, a los alcaldes, auxiliares, y alcaldesas, que tuvieron a bien, servir, durante el año 2013. Va, para cada uno de ellos, y ellas, nuestro reconocimiento, por la labor, realizada. Indudablemente, nunca, nunca, van a quedar bien. Pero, pero, queda, la satisfacción, y el honor, de poder servir. Corresponde, en esta oportunidad, al profesor, Julio González, estas palabras, de agradecimiento, para los alcaldes, y alcaldesas, auxiliares, que el día de hoy, entregarán, ese puesto, que con honor, lo recibieron, y con honor, también, lo entregarán. Recibamos, con fuertes aplausos, al profesor, Julio González. das jangan, de verdad, es almacrador, amén.